Ya escuchamos a los funcionarios, escuchamos también a los referentes de los distintos gremios y ahora vamos a escuchar a los padres, a las mamás preocupadas porque necesitan de manera imperativa que regresen las clases presenciales. Uno ha escuchado esto de todos, de casi todos los actores, algunos obviamente lo relativizan, como son los docentes o los gremios docentes que dicen nosotros también queremos volver al aula, pero no están dadas las condiciones, va a ser un tema conflictivo cuando se avase acercando más la fecha de cómo van a reaccionar los docentes entendiendo que si están o no en condiciones las escuelas, por lo menos las que nos interesa que es en la provincia de Buenos Aires y si ellos creen que esas condiciones están dadas para que los propios docentes vuelvan al aula. Teniendo en cuenta las condiciones de seguridad, pero bueno esto es lo que se plantea, el sistema dual, enseguida nos vamos a meter con estas condiciones, estos requisitos y estas reglas para que vuelvan las clases de manera presencial o semipresencial. Pero hoy conversamos con dos mamás, con Sandra y con Lorena, que hacen foco, por ejemplo, qué pasa con la escuela especial y el daño en los chicos que asisten a estas escuelas y también el pedido de este grupo de padres autoconvocados. Los chicos que están con proceso de inclusión, que tienen trayectorias, necesitan de las escuelas de la modalidad especial, que son las que les brindan a las docentes las herramientas y las ayudan para que esos chicos tengan una educación de verdad inclusiva. Y se violaron derechos de convenciones internacionales, se dejó totalmente de lado a los chicos de la educación especial y eso no tiene perdón, porque perdieron oportunidades y el daño fue terrible. El estrés de permanecer adentro de las casas, de no poder mantener su rutina, trastornos del sueño. La mayoría de los chicos dentro del espectro tienen problemas a nivel sensorial, los trastornos del sueño han sido terribles durante toda la cuarentena. O sea, no podemos ni siquiera imaginar lo que puede ser un año más de esta manera. La semi-presencialidad no es nuestro deseo, es para cerrar. Es declarar a la educación esencial y si es esencial no se cierra, se sigue. Hay en otros países que en este momento están encuarentenados por una cuarentena estricta, porque están en el segundo o tercer ola, la educación no se cerró. Y no se cierra, ni para hijos esenciales ni para chicos vulnerables. ¿Cuántos chicos vulnerables tenemos en Argentina? Que es mucho más que el resto de los países del primer mundo. Entonces nuestros chicos deberían estar en las aulas. Con los protocolos necesarios es un derecho y para eso estamos nosotros que queremos hablar a que ellos no pueden.